Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Se habilitaron los fondos del programa Alimentario Patagones en la Dirección de Desarrollo Comunitario, dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, confirmó que ayer, martes 10 de septiembre, se habilitaron los fondos del programa Alimentario Patagones. El Ejecutivo convocó a los gremios municipales, el Ejecutivo Municipal de Patagones, recibió este martes a los referentes gremiales municipales, a fin de abordar una nueva etapa del diálogo paritario. En el marco de esta nueva instancia, se avanzó en conversaciones respetando un orden del día preestablecido, como así también se dio lectura al acta de la reunión anterior, y se dialogó, entre otros temas, sobre pases a planta permanente de agentes contratados, y también vestimenta e indumentaria para el personal municipal, pasando a un cuarto intermedio para un próximo encuentro. Defensa Civil continúa con las capacitaciones del programa Manos al Rescate. La Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, busca concientizar a los establecimientos educativos del partido, sobre la importancia de la prevención y el manejo de situaciones de emergencia, a través del programa Manos al Rescate. Este martes la iniciativa alcanzó a estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Número 8 de Carmen de Patagones. El taller cubrió temas como maniobras de RCP básico y maniobras de RCP avanzado, entre otros temas. A los estudiantes de la Secundaria Número 8, donde se les dio una charla ayer de primero auxilio de RCP, el uso del DEA de Fibrilador avanzado, participaron también los maestros y auxiliares que hicimos participar. Intendencia Ricardo Marino